Quisiera saber que te pasa Te fuiste de casa y en el tocador Quedaron anillos y alhajas Y un par de migajas de tu corazón Quisiera saber donde encuentro La magia del cuento o al mago traidor Juramos este amor eterno Directo al infierno es donde quedo Dime si yo metí la pata Tal vez el amor está embarata Que se desbarata con cada segundo Que cuenta el reloj Y estoy pidiendo que vuelvas Sigo muriendo Ya está amaneciendo El alcohol hace peto Eso pensaré en ti Y es que recuerdo tu cuerpo Tu cara y por cierto Tú tienes los ojos Más bellos que vi No es que yo quiera Seguir aferrado Yo te comprendo Se ha terminado No es que yo quiera Vivir del pasado Pero sin duda Me quedé enamorado Dime si yo metí la pata Tal vez el amor está embarata Que se desbarata Con cada segundo Que cuenta el reloj Y estoy pidiendo Y estoy pidiendo Que vuelvas Que sigo muriendo Y hasta amaneciendo El alcohol hace peto Me hizo pensar en ti Y es que recuerdo tu cuerpo Tu cara y por cierto Tú tienes los ojos Más bellos que vi No es que yo quiera Seguir aferrado Y yo te comprendo Se ha terminado No es que yo quiera Vivir del pasado Pero sin duda Me quedé enamorado Me quedé enamorado